Está solicitado por el señor ministro que se considere el nombre de una persona que él ha recomendado, la estoy valorando, me dio el expediente el fin de semana. Estamos haciendo las últimas análisis para proceder a nombrar a esa persona, al igual que a la persona que ocupará el Ministerio de Cultura.